De los pedregales De los abiertos oye una voz Que triste decía La noche mía me lo rompó Escriba un abrazo Trines, parques perdidos Quiero testigos de mi dolor Dando vueltas Como cantas a este corazón Trina que te trina el viento pajarito Canta que te canta el jaula el corazón Escriba un abrazo Este es el taxi Para unos que no llegan, la luz espera con su dolor. En los laberintos, cuentas secretos del corazón. Cursa el tiempo su reloj, trinájete, trinálele el pajarito. Canta que te canta con el corazón, ríe sobre el santo de luna, río y con su brillo. Canta que te canta con el corazón, ríe sobre el corazón. Canta que te canta con 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 el corazón.